iseite naran invisible el desaparecido lo que es este malvito nintendo present Bueno, como os valen ciertas sueltas, ya me he visto en el primer video de creyano Zelda, a razón de la dimensión, ya jugué al 1, por cierto, y me lo acabé todo, y me flipo, a ver... Vale, ¿esto suena en el trailer? Bueno, más o menos, no se ve tan... El aura maligna es más densa. La cueva es más profunda de lo que había imaginado en un primer momento. ¡Vayamos con cuidado! A ver, me encanta la voz de Zelda, eh, esta... ¿Ya? Ah, y pues recuerdo que hay un... ¿Has visto algo que te ha llamado la atención, Link? Ah, pues no. Ah, no, no, perdona, perdona, perdona. Vamos, había un colo o algo así por ahí escondido, ¿sabes? Pero no. Cimientos del castillo de Hyrule. Vale. Esto no me... Es que... Por aquí solamente... Ah, vale, puedo hablar con ello, vale. Ni siquiera otra cosa. Es que por aquí tiene que haber algo, porque creo que te dejen moverte por aquí. Solamente para moverte. Ah, perdona el fondo. Ah, entro yo. Ah, vale, vale, vale. Muchas personas han enfermado después de entrar en contacto con el aura maligna. Pero diría que en esta cantidad no debería suponer un riesgo para nosotros. Aún así, me pregunto por qué surge de los cimientos del castillo. Pasado este punto, es posible que corramos peligro. Pero, estando a tu lado, no le temo a nada, Link. Resolvamos este misterio. ¿Otra vez? Vale. ¿Otra vez? Vale. ¿Me dice algo? Nada más pensé que hallaríamos un... No. Vale. No creo que haya nada en realidad. Perdón. Sí, sí, sí. Vale. No creo que haya nada en realidad. Yo creo que solamente avanzar y como que... Aquí como... No sé. ¡Ostras! Cuantos corazones tengo, ¿no? Tengo un montón. Perdón. Perdón. Eh, eh, eh. Espera. Ay, tengo un montón de resistencia también. Ay, pero no creo que haya nada por aquí abajo, ¿no? O sea, por aquí arriba que digo. Por aquí abajo y subo. Vale. Vale, no. Creo que no hay. Vale. Yo por si acaso. Vale. A ver si no me voy a hacer 100% del juego por eso. ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? Sigo. Link. Bueno, lo dirán. Link. Me imagino falso. Vale. La espada maestra. Eh. Ah, vale. Mi espada maestra, vale. Ah, pensé que me costaba por ahí, soldado o algo así. Creo que la espada estructura del mal estará creciendo de alguna cosa que se ve en el... Vale. O sea, que aquí puede haber un guardián. Pero aquí no había guardianes, ¿no? En este juego. Esto que fue mis sospechas. No cabe duda de... De que algo se esconda aquí. Vale. Vale. Desde que se confinó el cataclismo en el castillo de Hyrule, hemos dejado un poco de lado el edificio. Hmm... Jamás pensé que sus cimientos ocultas en un lugar como este. Hmm... Es que vengo de... Vale. Y... Y eso es para... ¿Y se ataca con este? Pero en plan puede atacar... Ah, vale. Sí, como el del otro. Vale. Sí, sí, sí. Vale, como el del otro. Uff. Esto no... No parece un poco Club de Warriors. El primero. Se parece un poco, ¿no? O... Si, ¿no? Cuando vas a examinar. ¿Eh? Son ruinas de una civilización antigua. Y aquí hay algo descrito. Si eran textos de los Zolan. Vale. Empuñar la espada. Pero... Hago algo con esto. Es que si me dicen algo de eso, es que por aquí tiene que haber algo. O no. Uy, ¿se puede nominar eso? Esa mirada. ¿Eh? Estos relieves... ¿Me puedo mover? No. Tal y como sospechaba. Todos los restos que encontramos encajan con los que se de respeto a los Zolan. Porque parece un foto. Ah, vale. Sí que está haciendo una foto. Bueno, más de una. Fue una civilización que, según se afirma, vivió hace mucho tiempo. En la era de las leyendas. Se cuenta que poseían un poder casi divino y que su cultura preferó el de los cielos. Mmm. Los cielos. Aunque se mencionan en muchos libros de historia. En ninguno se habla de ellos lo suficiente y detalle. A día de hoy siguen siendo una civilización misteriosa de la que apenas sabemos nada. Vale. Vale. Empuñalas para otra vez. En realidad no sepa que es esto. Si estoy en mucho tiempo... ¡Ay! ¡Ostras! ¿La bújula? Ah, vale, es verdad Como en el 1 Claro Es verdad Sí, como en el 1 No se hace con esto Ah, no se hace con el arco Vale, vale Vale, eso es para punto Vale Examín Perdón Examinar Me pregunto si representan a los Zolan Tienen unas orejas enormes No se parecen mucho a nosotros, ¿verdad? No, la verdad Son muy altos Oye En todo caso ¿Cómo es posible que las urnas de una cirugía Ay, sin que le diga la Perdona Parece que hay otra Estancia a continuación Sigamos Perdona por darle la cirugía Vale Ehm Vale No sé si avanece mucho Si no se queda atrás Vale A lo mejor puedo alejarme de ella Aunque yo estoy cada poco parándose Algo Para examinar o algo Vale Uf, esto Eso es un Kizzy Sí, ¿no? Un Kizzy Sí Pero te pones el... Ah, vale Vale Eran tres Kizzis No dos O sea, uno ¿Te encuentras bien, Link? Link Link como siempre no habla Estos murales Estos murales Estos son Dorf En los libros antiguos de mi familia Se cuenta la historia de una gran guerra del pasado Una cruenta batalla en la que los ilianos Lucharon contra el rey demonio por el control del mundo Perdón Me parece que... Estos murales podrían contar la historia de la misma guerra Se parece a las estatuas que vimos antes Es un Zonan Y mira Estos otros son ilianos Como tú y yo Estas figuras Parecen sugerir que los Zonan Descendían de los cielos Hay una leyenda sobre los fundadores de la familia real Mis antepasados eran fruto de la unión con dioses que descendían de los cielos Anda, así que esta es la que usa en el trailer Si estos murales son fiables Los dioses que provenían del cielo eran los Zonan Debieron de establecer un vínculo con los ilianos de la superficie Y juntos fundaron un reino El reino de Hyrule Sin embargo Un ser malvado apareció Y arrebató un gran poder al reino Esta historia encaja con la de los archivos reales Poco después Nació el rey demonio Ganó Y tuvo lugar la batalla para derrotarlo Es muy probable Que esta imagen de los murales Represente al rey demonio Increíble No cabe duda La gran guerra de la que hablaban los archivos fue real Los murales cuentan la historia de la guerra del destierro Link Esto es importantísimo Ah, mira Prunia fabricó esto para mí Menos mal que la traje Basta con apuntar y disparar Todo quedará registrado Ah Qué pena Esa parte está enterrada y no se ve Porque es el futuro, imagino O sea, en plan Estoy diciendo aquí todo como si nos hubiera Pero no lo sé Qué clase de lugar es este Creo que hallaremos respuestas más adelante Debemos seguir avanzando Link Vale Vale Vale, las bombas ¿Cómo eran? A mo- Yo qué sé A lo mejor puedo lanzar una bomba Y descubrirlo No sé No sé No creo Pero yo qué sé Y con la- No, con la espada sí que era No Se usa en plan Se guarda solo la espada O bueno, el arma que tengamos Ostras Esto está como en rojo Es como si tuviese la luna de carmesino Eso parece Ostras Pero ahora hay como más rojo No, antes Mira que no era tanto La música me parece que dice Link En algunas partes Ostras 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso digo yo Ahora debemos con mucha cautela Bien Eh, Link Eh, vale Fíjate Ah, lo vimos un rato Ah, pero con la mano Ah, lo vimos un rato Link Es esa la espada destructora del mal ¿Qué habla? Una hoja tan endeble No te servirá de nada Ante mi devastador poder Zelda Portador de la espada destructora del mal Link Raul, confía en vosotros ¿Sólo sois capaces de esto? ¿Cómo sabes quiénes somos? ¿Qué acaba de pasar? No te忍ering ¿Qué pasa si nosotros podemos ir para fresca? Ese es elmer enfoque ¡Ling! 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 ¡Ay, Dios! Estoy flipando. Estoy flipando. Estoy flipando. Estáidenant. Estaramente, estáπου una mejor forma. Estuve desacrujada en un ros한데, ¡Suscríbete! Ahora pone 100 años después Esa va a ser la que nos va a dar los poderes ¿Qué? Ah, la espada O sea, la... La mano Su brazo No, no es la mano Has sufrido una herida que casi acaba contigo Pero me alegra ver que has logrado sobrevivir El árbol colo Tu brazo quedó gravemente dañado Y corrías un grave peligro De modo que lo he reemplazado Ah, no, es el brazo Ah, mira, la espada Maestra Vale, aquí se puede abrir un menú Vale, a ver Examinar Examinar ¿Examinar qué? Ah, la espada Vale Pero, espera Antes Aquí hay algo Por aquí Hay algo Eh, qué, qué, qué ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? L L más X Ponía A ver Sí, L más X ¿Qué es eso? Vale, espera ¿Cuándo me lo pone? Ah, cuando estoy caminando Cuando estoy caminando Por aquí L más X Pues no sé Eh, y por aquí también Es que me parece raro que no haya nada, ¿vale? Vale, no, no hay nada Vale, ahora sí que vamos a A lo que vamos Que es a examinar La espada maestra Que está rota Por primera vez En un juego de Zelda No sé si lo dije Pero yo jugué ya No, estoy equipando ¿Qué? ¿En serio? Ah, vale Va a ser para cortar Eso Atacar Sí Ataco con el arma Que tengo se equipada Bueno Me puedo Ah, mira Aquí se puede cambiar de arte No, no, no Aquí, aquí, aquí Vale Sí, es que Es que es súper inteligente Vale, me imagino que tenemos que ir para allá Pero Eh Bah, no creo que haya nada Además, solamente será Investigarlo aquí Y luego ya será Ir para arriba Se abrirá Se abrirá Se abrirá Esa cosa ahí arriba Seguramente Me imagino Vale 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 Vale, efectivamente Vale, vale Y eso se gira Habrá que hacer algo con ellos O sea, más adelante Bueno Ah, no Vale Será no ese engranaje Ese en claro Vale Y no sea Cuarto y además hay que ser en la puerta Vale Vale No, cosa nada Interesante Saltar en picado Ah, vale, vale, vale Y puedo No, no puedo Vale Vale La resistencia también está Agotada Vale Ya empezamos Ah, no, vale Escalando Claro Se puede escalar Es verdad Vale, vale, vale Nada Vale Será saltar en picado otra vez Vale Vale No hay nada por detrás No Además Esto imagino que Como no podremos ir Otras a esta zona Imagino que no podemos ir Otras a esta zona No creo que haya nada No 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 Vale Vale Un cofre Parecerá para una ropa Imagino Seguramente Sí Sí Como en el otro Pero aquí los cofes son distintos Ah, hostia ¿Qué son las cuales son? Sándalias Arcaicas Vale Vale Ahí Y me la equipo Me la equipo Vale Vale Perfecto Eh Y ahora Imagino que te tienes que ir por allá arriba Imagino, ¿no? Aunque un poco sitio por allá Ah, espérate ¿Y eso? Vale Estoy un poquito perdido No creo que te va a ir por aquí No O sea, no Claro Tiene que haber Me ido más para A veces Es que no es por aquí Es por aquí Vale Ahora Suéltate Eh Ah, a ver Vale Suéltate Recupera Otra vez en la resistencia Y ahora Y ahora Ah, no Tenía que ir para allá arriba, ¿no? Ah, no Que hay Que hay una salida por ahí Qué estúpida Qué estúpido soy Ay Bueno, da igual A mí no salí por ahí Ah, mira Ya soy eso Voy así fuera Para así Corre con el A Como en el otro Vale Imagino que tendré que saltar en picado otra vez Vale Pero estamos en una isla Celeste de estas, ¿no? Sí O sea, que en teoría Sí podremos volver A esta zona Nada más Al cantín Imagínate Vale Eh, bastante bonito Saltar en picado Sí Vale Siempre le doy al B Vale Y si le doy al Ah, vale Imagino que ahora Será Tenía una sola Que se caiga Imagínate No, no Ah, mira Un dragón Por ahí Será Fahin Naren O Fih A ver Naren Seguro que era uno Y Farun También Y el tercer No lo creo Como se llamaba Pero que cosa que entra en otra piso de encima Ahora, se ve ya no sé Ahora sí que sí hemos empezado el juego Bueno, en realidad No hemos empezado este tipo, pero bueno No sé si es el mismo O Enúfares, para acelerar Vale ¿Y si quedó en una enúfa? Si quedó en una enúfa me agoban Vale, aquí puedo recuperar Resistencia otra vez Mira, ahora me hundo A lo mejor se hunde Vale Ah, mira Otro dragón, hay dos dragones Bueno, dentro vienen tres Vale, y bueno, a ver De manera que tendré que avanzar Vale, bueno chicos Lo dejamos por aquí En este vídeo de hoy Vale Bueno chicos, por eso es el YouTube Dale like, suscríbete al otro Y así que hasta otra Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!